Oigan, dejen de aliciar con el grupo, cuidao, loco, están aliciando todo el rato haciendo llamadas Y lo único que hacen es jugar a Mojo y esa mierda de juego Que es pa' el pinturillo, loco, dejen de jodir 332 mensajes no restos, 332 mensajes no le dios Va a ser hermano, y la mayoría son poro A hoy a donde voy, poro, este que loco 9 llamadas perdidas, que eso